¿Qué pasó, mi baby? Wey, 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 wey ¿Para qué haces, wey? Una foto para el Facebook, por favor Una foto para el Facebook A ver Buena pose, ¿eh? A ver De frente, por favor, de frente, por favor ¿Va? ¿Qué me pongo? ¡Curume! ¡Curume! ¡Ponme una de las temerarias, por favor, wey! Es que ando tomando una foto para el Facebook Para amar a unas morrillas ¿Viste? ¿Puedo conectar el Facebook? Y luego te traer a tres viejas de qué rica mami Gano de chuparte los pies ¡Uy! Well, these are good pictures, ¿eh? Básamelas para subirlas a mis stories de WhatsApp Ba, ba, ba ¿Qué es eso, ma? Nice ¡Pule! ¡Pule a la verga! ¡Y será! ¡Qué auuuul! ¡Oh, that's a good one! ¡That's a good one! Haciendo del dos ¡No! 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 ¡Pule a la verga! ¡No me pasas mucho y es de... ¡No quiero! ¡Pues sobrina! ¿Cómo andamos? ¡Qué grande! ¡Pues sobrina, qué grande! ¡Ay! ¡Sí, verdad! ¿Cuánto tiempo? ¡Ay! Yo tengo una coquetabas así, chiquita, sobrina! ¿Cuántos cumplo, qué? ¡Ay! Traje regalos del gabacho ¿Cómo se llama? Una babera ¡Ay, no, tío! Es que me hicieron mis popis Mi fiesta de 15 ¡Cómo! Yo soy el padrino ¿Por qué no invitaron a mí? ¡Anda, mira! ¡Ay, es que se hizo la semana pasada, tío! ¡Amor! ¡Son las noches imposibles! ¿Usted gustando a bailar? ¿En los United States? ¡Tu mamá me habló a mí! ¡Cada p*** quincena que ocupaba feria para la p*** quince ¡No invitaron, güey! ¡Y dile a tu mamá que ch*** a su madre! Ay, tío, es que en mi cumpleaños se murió mi mamá ¿Cómo, mija? Sí, es que mi mamá ya falleció ¿Cómo te llamas? Choco, pa Digo, tío ¡Ay, ay, ay! Cabrina Cabrina, cámese Digo, tío, por favor, respete ¿Va? Sí, sí, perdón, tío ¿Cómo se llama? Choco ¿No te llamas, Jessica? No Régues, ¿tú no eres mi sobrina entonces? Nada, madre ¿Cómo no? Era puro pedo, güey No me gustan las de 15 No, hace mala chota Ese es otro pedo, por favor ¿Va? ¡Hija! ¿Qué andas haciendo ahí? ¿Qué estaba buscando? ¿Quieres el...? Dice que es mi tío Del gabacho de acá No, madre ¡Qué borracho! ¿Qué va a hacer tu tío? Vámonos para allá Es que... Gente Excuse me, sir Es que, güey Es que, ¿qué? You're talking to America seriously right here, bro Please respect me right now I believe in one's oligod Make America great again Nada, madre, te dicen los padres en la frente, güey ¿Cuál la América? Bro, I don't understand I don't understand, gatuno, ¿ok? Go back to your border, bro Go jump the border again Simón, Simón, Simón Let's go, let's go ¿No se haces nada? No te pierdes de... Ya hasta acá me llega el olor a cheve, güey Hasta el... God damn it Fuck Not that... It smells some things What's going on? The red one The red one The red one, please The red one It's the red one What is the red one What you do, sir? What is your name? Oh, okay He speaks English He's fine Where's the cat? Taco Bell Taco Bell, okay Yeah, he's doing good What's up What's going on? He was grooving my pies He was grooving Yeah Target Uh... Barnes & Noble Oh, okay Okay, Barnes & Noble Hey, hey I can't do nothing about that He sounds completely innocent To be honest Damn, bro You're confusing him Yeah, bro Maybe I understand, thank you Barnes & Noble You know, like We got some coffee in there We got some donuts in there In the Starbucks Yeah, yeah, yeah Okay, never mind Hey, hey Hey, do you have an ID, sir? Do you have your ID? Rose Rose Okay Rose, no, no, no Rose, no, no Rose, I don't know I don't know Let's see, let's see Ikea It's Ikea, sir It's Ikea Ha, stupid It's Ikea Let me see your papers Stupid I was frozen I was frozen You said Ikea It's Ikea What a burger No, I don't like water burger Excuse me Excuse me, sir Sorry, sorry In and out In Okay And out Okay Yes In and out, it's fine Yes I like in and out Donald Trump Oh, okay The boss He mentioned the boss Okay, I'm Donald Trump Yes, yes I have no papers I'm blind Oh What do you mean? You're blind I'm very blind We got the cat Give me your papers That cat es Tijuana He's from Tijuana Yeah, yeah, yeah No, I'm from Tijuana I cannot have a dog To help me in my blindness Because I'm a cat That's unfair, officer Have your vaccines with you? Sorry, well I'm also a little bit deep So you have to speak slowly And then If you can in Spanish I'm saying If you have Your vaccines with you Oh, my vaccines Yeah, it's on my band You like If I like Eh, no me You can Come on We can go ahead And share here Suelte mi baston Suelte mi baston We can go ahead And fix this We can go ahead Fix this We can go ahead Fix this Come on Come on Come on Come on Come on Come on I want biscuits No tengo biscuits Tengo chicken nugget Dijeron que no la iba a lograr Y míreme Que me pase lo de la película Cuál me le Dijeron que no la iba a lograr Muy bien, me gusta Vállate a la m***a Cuál me la comparé Y a todo el lumen compare Que llegaste, mami ¿Para que te demos Checojidita o qué? Que llegaste o no Que no la iba a lograr Y ahorita todo está engarrado Sobrino Para que le caigas Acá en Houston, Texas A Broadville Aquí tenemos La que te gustan Sobrino En corto Tenemos de las picosas De las mamalonas ¿Qué onda perrilla? Que onda Ahora sí vamos a poder c***er ¿Verdad? Ya no tienes contrato No tienes nada Ahora sí te va a encontrar La c***a porquería Ya vi que te regalaron Un c***a consolador Sí, ahora sí Mira ya Dale Dale Cállate Cállate p***a Yo soy el jefe aquí Yo soy el rey ¿Qué? ¿Qué? Pállate p***a Pállate p***a Yo soy una persona De muchas mujeres Yo soy una emergencia Yo soy This papi chulo For everybody This a papi chulo Is for everybody You have to understand it Pállate p***a Pállate p***a Pállate p***a ¿Esto p***a ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Por qué te está hablando Ese güey? ¿Por qué? ¿Por qué te está hablando El mecánico güey? You gave it to me Pues sí Porque me mandaron La foto de tu p***ocha You said mi foto De p***ocha No mi p***ocha Me lo voy a quedar entonces Hombre Porque aquí es el p***a iPhone I gave it to you For one purpose And you talking with other guy Who is Gerardo Ortiz ¿Quién es Gerardo Ortiz? Es mi hermano ¿Quién? Sí p***a Deja y paquita de barrio De mi mamá Así le dicen ahora ¿Verdad que sí? La voy a hablar con p***a Gerardo Ortiz Porque me pongo a hacer una canción Ahorita con p***a De Gerardo Ortiz ¿Ok? Bueno Bueno ¿Quién habla? Gerardo ¿Quién es? ¿Soy yo? Yo quién Soy yo güey Mira hijo de tu p***a p***a madre Güey Deja de andar hablándole ya a mi ruca Yo sé dónde vives Y que pa' quién trabajas Y pa' todo el p***e pedo Güey Deja de estar p***ando a la p***a madre Y te va a cargar la p***a Deja de mandarle Whatsapp A mi morra ¿Ok? Te he equivocado el número Te he equivocado el número Adiós Here Pásame el teléfono Bueno Ando hablando las p***as bailadoras Ocupo uno ahorita Que habla japonés Y inglés también Porque me encanta hacerle infiel A mi ruca Al chile P***a vieja Tiense ni se mueve P***a compadre Parece que fui En las p***as inválidas La agarré de la camilla Y me la traje Hombre A ver esas p***as hijas A mi me gusta la acción Tenga una potente Una pelicona Por favor Gracias P***a su madre ¿Qué? Que me quieres traer dos Sé que soy un torro sentimental No sé si la voy a aguantar Échala pues aquí Nosotros averiguamos cómo ¿Cuál le pasó compadre? ¿Qué te ríes hija de tu p***a madre? ¿Qué te ríes hija de tu p***a madre? Se me está juntando la ganada P***a I need to verify that Me opi too Ay Ya te va Llámale A la policía por favor Que eso se está poniendo peligroso A los bomberos Porque se está poniendo muy caliente El p***o Ya llegaron las rucas ¿Qué rayo? No andaba Se lo denme bien Hombre Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ay gracias Ey Así te tragan los míos p***a ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien o qué? I mean, if you really want me to All you have to do is ask, sweetheart Venga, chupacabu ¿Eres americana? Hi Hello, everyone You see a wonderful person I see f***ing papers Hell yeah You want to marry me, papi? Pronto Pronto I got business I got business ¿Qué onda, chicas? Mira Ando buscando talento pal bonis ¿Quién dice yo? ¿Qué es el bonis? ¿Qué es eso? ¿Qué tontos? ¿Qué locos? ¿Somos tú y yo? Estando con otros Llamándonos ¿Y es? ¿Y es? ¿Y es? No, 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 no No, no, no Ramen Ramen, itadakuzo Hey ¿Quién, papi? I have to milk those Like you have to milk me That was the deal Ay, ya p***a Sushikito ¿Qué? 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 Sushikito I mean, I smell fish right here right now You know Man Man Are you okay? I mean, I smell, I smell, I smell, I smell, I smell 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 For you No te pego que te vas a caer atrás Intentemente vamos a Pero vámonos